Planeamos una noche No será nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y si me tiraste Seré el amor de tu vida ¿Por qué? Eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en su amigoso de intimidad Si esto que estamos sin ti No es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en su amigoso de intimidad Si esto que estamos sin ti No es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor El tabú de no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe el que dirán Mañana, mañana Sin que nos importe el que dirán Que nos importe el que dirán Dirán, 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 dirán DJ M.E.G. Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en su amigoso de intimidad Si esto que estamos sin ti No es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en su amigoso de intimidad Si esto que estamos sin ti No es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan